El youtuber es un video de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec DJ Pizca Mix En este programa de hoy Vamos a bailar esa salsa sabrosa para que usted la disfrute con su parte Con el ritmo y su amor, esta noche nos dice Directamente del barrio de Catepec Ya no es posible que tú me quieras o no por el bien de los dos Desde lejos me cansé de amar una flor con espinas que se va a ir y dos Lo siento mi amor, pero este juego tiene que acabar Como mueren las olas en el mar Hay cosas en la vida que vienen y se van Lo siento mi amor, ya ves que es fácil hoy lo decidí Nuestro horizonte muere como el sol Como cambian las hojas su color Como cambian los tiempos Todo ha quedado el jardín, la guitarra y el perro, el verano está aquí Sabe Dios cuando germinarán las semillas Una salsa con centipietro Lo siento mi amor, pero yo creo que en la intimidad Es el famoso cuisillo de la voz Se me escapa tu cuerpo de sudor en plena oscuridad Lo siento mi amor, la vida es un intenso repetir Para que pueda la vuelta del sol Hoy te quieres mañana, mañana te necesitan Lo siento mi amor, ya ves que es fácil hoy lo decidí Nuestro horizonte muere como el sol Producción espantalito Le damos un saludo Solo ha quedado el jardín, la guitarra y el perro, el verano está aquí Sabe Dios cuando germinarán las semillas Una salsa con centipietro Lo siento mi amor, pero yo creo que en la intimidad Es el punto de calor Se me escapa tu cuerpo de sudor en plena oscuridad Lo siento mi amor, la vida es un intenso repetir Para morir suelta la vuelta del sol Hoy te quieres mañana, mañana te necesitan Lo siento mami, lo siento Como te dicen Siento mi amor, nuestro juego de destino Donde hubo vuelo, cenizas quedan Pero lo siento, el viento se la llevo Siento mi amor, nuestro juego de destino Aquí en mi cama solo ha quedado el recuerdo De tantas noches con tu calor Lo siento mi amor, nuestro juego de destino Todo, 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 todo se acabó Todo se terminó Lo siento mi amor, nuestro juego de destino Siento mi amor, nuestro juego de destino Ojalá, 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 ojalá que te vaya bonito Solo te digo adiós Lo siento mi amor, nuestro juego de destino Sigue, 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 sigue tu camino Que yo, sigue, 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 sigan Siento mi amor, nuestro juego de destino Ay, me lamento de ese cariño Me paga mucho un perrano Me vengo dolor Siento mi amor No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vente lejos, me cansé de amarte Y es por el bien de los dos Siento mi amor Bonita salsa No puedo, no puedo, no puedo Así como cambian las dos a su color Se vio olvidando poquito a poquito mi amor Siento mi amor Bueno, juego, termino Como son las cosas de la vida Tener que decirnos adiós Siento mi amor Bueno, juego, termino Bueno, mami Que te vaya bien ¡Chao! La Lisbomanía 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 Gracias.